Este es el tema del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Te habla del sol, de la arena y de las olas Y tiene un estribillo que se te pega Que se te pega y nunca despega Clavo que te clavo la sombrilla Clavo que te clavo la sombrilla Pero claro que te clavo la sombrilla Ah, que buena canción Y claro que te clavo la sombrilla Bienvenidos amigos, ¿cómo están? La verdad que imposible no arrancar el video con ese hitazo Con ese tema del verano Por si no lo sabías, este es el capítulo 2 Es la segunda parte de top 8 publicidades Argentinas épicas y graciosas Si querés ver el capítulo anterior, la parte 1 Te lo dejo al final del video o también está en la descripción Como siempre, muchísimas gracias por apoyarme Compartiendo el video con tus amigos Así llegamos a más gente Y por poner me gusta al video, que de esa manera me chocaron 5 Y sé que les gusta lo que hago Ay, 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 el video que se viene hoy Realmente es una mantequita Publicidades comerciales, hay demasiado Siempre son muy interesantes de ver Porque en una publicidad quieren convencerte De que compres un producto Y la gran mayoría de las veces lo logran Logran lo que quieren con esa publicidad Pero en publicidades argentinas hay un montón Que son un cabo de risa Que son épicas Si sos de otro país te va a llamar la atención Te vas a reír Pero si sos de Argentina Te vuelvo a contar que vas a sentir nostalgia Vas a sentir sentimientos Con algunas me va a pasar eso a mí Porque las vi cuando era chiquito Y es como, ah, no lo puedo creer Así que por favor, estoy muy ansioso Empecemos con esto porque no aguanto más Puesto número 8 Bueno, arrancamos el puesto número 8 Con una publicidad que te cagas de risa Es muy buena De las veces que viajé a otros países Por hablar con extranjeros Te das cuenta que Argentina Tiene la fama del asado De que acá venís Y haces un buen asado Y sí, en general es una costumbre Que una a la familia A los amigos El asado Y es una publicidad de un medicamento Que me parece Digna del Oscar Es un medicamento para no resfriarse Para que no te agarre gripe Por favor Vamos a verla Lindo día para hacer un asado Lindo día A ver Lindo día para hacer un asado Un poquito más nublado Un poquito más nublado Cada vez más Lindo día para hacer un asado Lindo día para hacer un asado Lindo día para hacer un asado Es buenísima gente Yo creo que es de las mejores publicidades que vi para el resfrio Hicieron una publicidad de que te tomas eso y te bancas todo Aunque te caiga granizo en la cabeza vos vas a seguir adelante Nada te frena Este medicamento te lo tomas y te haces un asado hasta en el triángulo de las bermudas O sea, no te para nadie Puesto número 7 Bueno, en este puesto número 7 tenemos un clásico que muchos de ustedes conocen Y bueno, ya desde ahora estoy sintiendo nostalgia Porque son publicidades que vi cuando era muy chiquito Hay varias versiones de esta y me parece muy original Porque es una publicidad toda hecha con títeres Es una de las versiones de La Llama que llama 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué llama la llama? Pero que simpleza, que buena publicidad Esta es una de las versiones, es muy original, a mi me gusta mucho Las demás las dejamos para la tercera parte de este video Puesto número 6 Esta que toca en el puesto número 6, papá, es un clásico Es una joya, es algo que te queda acá En el top que traigo hoy hay varias publicidades que son canciones Y lo efectivo de estas publicidades es que las hacen de una manera que se te quedan en la cabeza Porque son canciones que se te pegan en la cabeza que no las para de cantar Así que los que las hacen son unos genios Pero la que tenemos en este puesto es súper corta, la verdad Es la publicidad más famosa que vi desde el chico del secador de ropa Soy muy perfeccionista Es único Es perfecto Y sí Y sí Por algo es el mejor ¡Qué susto! Con ese carácter no vas a conseguir novia Las mujeres son todas iguales Como no secarropas Pero Coynor hay uno solo, como mi mamá El Coynor es el Coynor Poderoso el chiquitín La verdad que no se puede discutir, es una joya Y vos perfectamente lo sabés, es una gran publicidad Me acuerdo en la escuela que iba de todo y estaban todos ¡Poderoso el chiquitín! ¡Qué recuerdos! El Coynor es el Coynor ¡Poderoso el chiquitín! ¡Poderoso el chiquitín! ¡Puesto número 5! Bueno gente, cada vez esto se pone mejor Seguimos con las canciones Canciones que se quedan grabadas Y que probablemente quizás te las sepas Puede ser que tu primera reacción es que se te caiga una lágrima O que te agarre una sensación de déjà vu en la cabeza De no, esto yo lo vi muchas veces Y no sé cuándo, pero ya lo vi O capaz te la acordás y ahora mismo la vas a cantar Vamos a verlo por favor Es una publicidad de una gaseosa y están como en un concierto ¡Vamos loco! Hola Juan era el parlante de la clase La profesora le tenía fobia Muy enojada de dónde no quiere salir Y el contexto no gracias, tengo novia Qué fresco, rapidito, inteligente Qué bueno vivir como esta gente Harta más que harta de rutinas Le dijo necesito una sorpresa Él le propuso nos casamos El domingo Ella quería una capa para la fortaleza Qué fresca, qué copada, qué ocurrente Qué bueno vivir como esta gente Un hombre de noventa divisó A una de treinta de ojos de morenos Y sin dudarlo mucho le empezó ¡Oh, oh! Ay, si tuviera diez añitos menos Qué fresco, qué salvaje, qué valiente Qué bueno vivir como esta gente Su chica le salió con un holandero De golpe, sin anticipo Le dijo así de corta a tus amigos Soy yo Y el seno con los pibes en pip ¡Oh, claro! Qué fresco, qué capo que desee Qué bueno vivir como esta gente Que fresca, libre, vida y feliz Qué bueno vivir como esta gente Vivamos con alegría Vivamos como esta gente Me agarró una nostálgica Sencillo, esta canción la escuché muchas veces Esta fue el 2008 Claramente pasó mucho tiempo Pero wow, wow La tengo acá en la cabeza Muchos de ustedes se la acuerdan Puesto número 4 ¿Vieron que los puestos anteriores eran canciones? Bueno, esta es una canción Y todas las demás también son canciones Así que hasta el puesto número 1 Va a cerrar musicalmente Ya se los dije Las publicidades de canciones son las mejores Porque se te graban en la cabeza Y por eso tienen éxito Por eso las recordamos Esta publicidad que viene es súper infantil Parece esos videos didácticos Que los más chiquititos repiten Y cantan y bailan viéndolo Es toda una animación, un dibujo Pero es una canción Hablando de la carne argentina Preparan los pañuelos Y vamos a verlo En el campo En la ciudad Hay mucha gente trabajando Para juntar A los amigos En el gran asado argentino La familia Que te espera Cada noche Que con la cena Y esa carne Está tan buena Son las cosas Que nos quedan Carne Argentina La mejor Carne Carne Argentina La mejor Carne Saber lo que consumimos Es valorar lo que producimos Seguimos Seguimos con una nostalgia Que wow 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 Estoy alcanzando las nubes De la nostalgia Esta me la acuerdo perfectamente Es como una canción Para que la aprenda un nene chiquito Que va al jardín Carne Argentina La mejor Carne Es del año 2010 Pasó tiempo Pero muchos se la acuerdan Me llevó a ese momento Me acuerdo Puesto número 3 Y claro que si Seguimos con las canciones Y esta gente La tengo acá en el corazón No se dan una idea Lo que me cuesta armar el top En el sentido de darles puesto De decir esta mejor que esta Y esta mejor que esta Porque todas me parecen buenísimas Todas Las llevo acá en el corazón Al igual que esta Que cuando salió No la paraba de cantar La cantaba porque era una joya Esta publicidad del 2010 Es una parodia a He-Man Te quieren meter una tarjeta Con la que supuestamente No hay problema Que te compras todo Y el que puedes comprar todo Es Hernán Bueno Hernán Bienvenido al mundo De tarjeta naranja Y de tarjeta naranja Viz Cualquier cosa estoy a tu disposición Muchas gracias Hernán El shopping center Quedará vacío Hernán comprará hasta el final Quiere un plasma Y una batidora Tiene poderes Hernán Hernán Compra todo el super Y lo paga en tres botas Sin intereses Hernán Invita a Malena A una exótica cena Que aventurero es Hernán Hernán Con tarjeta naranja Hernán Es inevitable aplaudir Hacer esta clase de videos Me pone muy emocionado Es Hernán Puesto número 2 ¿Saben realmente que pasa? Es muy difícil Mostrar epicidad Porque ya hubo cosas muy épicas Esta publicidad es del 2007 Si pasaron muchos años Pero es la publicidad Que me parece más épica De la pasta En verdad es una composición musical Muy bien hecha Porque hay muchos chicos cantando Porque está muy bien la idea Y son unos chicos Que se están quejando De que quieren La mejor pasta Vamos a verlo Por favor Ya Ya mismo Nosotros no le tenemos Miedo al cuco Más que aquí o no no Cerremos la chabuelos o buco Nos trajeron a palmón Cuando descendió Y Napoli Ahora no le pache la pasta Nos da igual Porque tenemos ya como Basta ya de comer A los dos palitos Nos pasamos y monos Hasta ya de comer Arro con los palitos Nos manchamos el kimono Y mamá sabe taekwondo Nos manchamos el kimono Y mamá sabe taekwondo Hasta ya de comer Unamos nuestras voces Que se escuche nuestro canto Antes está la causa Ya es un espanto No te perdonaré No lo puedo creer No puedo hablar Es una publicidad de fideos Demasiado épica O sea Creo que nunca vi una publicidad De fideos Que me sorprenda tanto Es una composición musical Le hicieron actuar a chicos Pusieron paisajes Yo era chiquito Pero todo el tiempo La estaba cantando Puesto número uno Bueno finalmente llegamos Al puesto número uno Que también obviamente Como se lo dije Es una canción Es una publicidad Que cualquiera argentina Te la sabe Te la canta Que lo que hicieron los creadores La verdad fue muy inteligente Si vos buscas una publicidad vieja 2007 de esos años Es la misma canción Que la actual Lo único que hacen Es actualizar la imagen Lo que estás viendo Pero la canción Siempre es la misma Así que bueno Eso hace que te quede en la cabeza Para siempre Porque todos los años Es la misma Vamos a verla por favor No aguanto mala emoción Y es una marca Que tiene muchos productos Y en la publicidad Te muestra todo lo que tiene Maestros hay uno solo Vamos a verlo Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mante, café Harina y palmitos Hierro, mermeladas Cacao, picadillo Pante, caballa Arroz y arrejas Sardinas y atún Choclo y entejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Marolio Ey, en serio Se merecía el puesto número uno Para que se den una idea Lo épica que es esta canción Vamos a verla en vivo En un concierto de Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Es increíble No hay más que decir Bueno gente Hasta acá llegamos con el video de hoy No olviden de reventar el botón de me gusta Den muchos me gusta Si quieren tercera parte Porque hay muchas más publicidades Para mostrar que Hay muchas más para recordar Hay muchas más para no dejar pasar Porque son increíbles También acá está mi Instagram Que subo muchas cosas Para que vayan y me sigan Amo a hacer esta clase de contenidos Me divierto un montón Así que qué bueno Que se puedan divertir ustedes también Nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castel Bye Lucas Castel Bienvenidos amigos ¿Cómo están? Lucas Castel Qué grasa, gordo Lucas Castel Alto bandito